Hacemos hoy, ante tu altar, un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy, ante tu altar, un pacto de hombres que requieren alabar. Hacemos hoy, ante tu altar, un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy, ante tu altar, un pacto de hombres que requieren alabar. Hacemos hoy, ante tu altar, un corazón puro para ti. Hacemos hoy, ante tu altar, un pacto de hombres que requieren alabar. Cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar nunca más. Cuidaré mis ojos. Cuidaré mis manos. Cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. Cuidaré mi corazón, donde quiero fallar. Hacemos hoy, ante tu altar, un pacto de mattered. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!